En el final de hoy, es el día de hoy, va a ser un día de hoy Se ve bastante bonito y bueno amigos, en este vídeo vamos a ver qué es lo que tiene este fangame Porque está muy detallado amigos y muy, muy, como se le podría decir preciso a los juegos de Sonic Adventure Bueno, el juego de Sonic Adventure 1 y tiene un Chao Garden amigos, si ustedes saben que yo He tirado el micrófono, no lo siento, ustedes saben que yo amo el Chao Garden amigos Yo adoro el Chao Garden, entonces vamos a ver, vamos a ver aquí, tenemos los baches, tenemos la Store Ya tengo todos los pases y los vamos a ver, los dos pases que son Sonic and the Black Knight y Sonic la película amigos Vamos a verlos toditos, 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 vamos a disfrutar de este juego de 60 FPS amigos, Full HD con gráficas al máximo Y miren, vamos a ver todos estos personajes, bueno no creo que vayamos a verlos todos porque sí que son demasiados Pero vamos a ver a algunos amigos, definitivamente vamos a ver a los Super, definitivamente vamos a ver a los Chaos Y puede que alguno de los Wiis, de los Wiis, esto va a estar épico amigos, esto va a estar épico A ver, y los Game Passes esos definitivamente los vamos a ver, de hecho vamos a empezar por el de Sonic la película Ya saben que en este canal adoramos a Sonic de la película amigos, vamos a darle aquí Oh wow, el paquete completo amigos, el paquete completo de Sonic la película El diseño de Sonic adolescente, el diseño de Baby Sonic, el diseño original, el otro diseño de Baby Sonic Y Tails amigos, ufales, ufales amigos Muy bueno esto eh, vamos a checarlo, vamos a darle aquí Y tenemos amigos, nuestro personaje de Sonic Ay amigos, ya se va a hacer de noche, justo cuando empezamos a hacer el vídeo se va a hacer de noche Miren, pero está muy bonito eh, está muy bonito Y aquí podemos utilizar nuestra máxima velocidad Vamos a ir adentro amigos, y vamos a ver todos los escenarios también eh Porque esto, porque esto está grandísimo eh, grandísimo amigos Bueno, vamos a esperar yo creo que, bueno no, no voy a esperar a que se haga de día Vamos a ver a los personajes aquí, y luego vamos a ir a los escenarios Sí que hay un Chao Garden amigos, pero no sé cómo acceder a él Sé que en el juego era, te metías a uno de estos, a un elevador Tal vez le doy click aquí Oh, amigos he descubierto aquí el Chao Garden Bueno, vamos a volver aquí Después amigos, vamos a volver aquí Eh, pero primero, ¿qué es esto? Oh, más mapas amigos Chao Adventure ¿Qué es esto? Quiero un juego de Chaos amigos Quiero un juego de Chaos Pero bueno amigos, luego voy a hacer un vídeo explicándoles por qué ya no he hecho vídeos diarios Eh, y por qué a veces no uso la cámara Pero bueno, venga amigos Vamos a seguir explorando Explorando esto porque amigos, es que está gigantesco esto A ver, venga, corre Sonic la película, corre a toda velocidad Lo que sí amigos es que no sé cómo cambiar de personaje No sé si me voy a tener que salir del juego o algo Pero bueno amigos, miren Aquí tenemos el Station Square Bueno, Times Square Times Square Es Times Square Uh Tenemos el Times Square Station Square es el nombre de la estación Si mal no recuerdo Eh, vamos a salir de esta alcantarilla porque está muy, muy oscura El elevador, ¿qué onda? Tenemos un elevador que lleva nada amigos Oh no Bueno, vamos a volver al Station Square Oh, así se llama el lugar Pensé que en Station Square solo se llamaba Que solo se llamaba así el El La estación Yo quiero Twinkle Park amigos Twinkle Park es mi Es mi escenario favorito de aquí del Sonic Adventure 1 Después de Después de Speed Highway Pero bueno amigos Vamos a ver a los otros personajes No sé cómo cambiar de personaje amigos No sé cómo cambiar de personaje Ejeje Ejeje No hay un menú aquí así para acceder directamente al personaje O sea Vamos a ver si le doy en reiniciar Ok, así puedo reiniciarlo Ok Vamos a ir a Start Y vamos a escoger los otros Game Passes A ver Baby Sonic Baby Sonic Este video va a estar Oh, se ha hecho de día de repente Este video va a estar un poquito largo Papi Ah no Tú no eres mi papi Tú eres el de Sonic Boom Eres falso Tú no eres mi papi ¿Dónde está mi papi? Qué bonito se ve Amigos Qué bonito se ve De verdad Se ve bien bonito Está Los diseños están muy adorables Bueno amigos Vamos a ir al Emerald Coast amigos Que podemos ir por aquí Yo quiero ir a Emerald Coast con Sonic Con Baby Sonic Vamos a ir por aquí Venga No olviden suscribirse amigos Y activar la campanita y dejar su like Miren aquí podemos ver Digo aquí podríamos hacer un roleplay De que estamos dando juguitos Bebidas Pero venga Quiero ver Quiero ver cómo está el escenario amigos Porque no sé si está completo Me parece que no está completo Pero Se ve definitivamente muy bonito todo esto Todo esto A ver Aquí miren la playita Y toda la playita Muy bonita amigos Me encanta amigos Está muy bueno el fangame Está muy bueno Aunque me gustaría que 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 la Que estuviera el escenario Completito Y esto que estamos pescando Me gustaría amigos Que estuviera el escenario Completito La verdad Estaría muy Muy épico Pero bueno amigos Vamos a cambiar de personaje Vamos a ver los otros Venga Vamos a darle en R En R No es acá Y luego en la R Reiniciamos Le damos en Start Y vamos a ver los Game Passes A ver Sonic Y de Sonic and the Black Knight Que tiene Uy amigos Hay mucho que ver aquí Hay mucho que ver aquí El Sonic El Sonic De la película original Ok Ok El Sonic De la película original Está un poquito rarito amigos Un poquito rarito Para ser honestos Miren un Chao Que bonito amigos Que bonito el Chao Y ese está sentado Porque cuando yo me puse el Chao Mi propio Chao No estaba así No estaba sentado Hay que Hay maneras de hacer poses O que O que A ver Y esto que es Ah Ah Nope Esto no es algo Algo que me sirva O comandos No Pensé que había Como que comandos De animación Pero me parece que no Me parece que no Amigos Pero bueno Vamos a ir Voy a cambiar De personaje Y luego vamos a ir A los otros A los otros escenarios Ok Reiniciamos Y le vamos a dar En Start A ver Los personajes Bebé Sonic Bebé Sonic Bebé Sonic El original Amigos No sé que diferencia Hay Si soy honesto No tiene zapatos No tiene zapatos Este bebé Sonic Amigos Miren un Wisp Hola amigo Wisp Como estás No voy a poder ver Los Wisp Amigos Porque son muchos personajes Ya Que bonito Está todo esto Que bonito Está todo esto No había visto Los saltos Super Shadow Aquí ya tenemos A Super Shadow Y aquí ya tenemos Miren Silver Sonic O Mecha Sonic Y tenemos Aquí al Super Sonic Amigos Que onda con este Silver Sonic Y los Chows Que bonitos amigos Pero tienen que ir Al Chow Garden Ustedes pertenecen Al Chow Garden Tienen que estar allá Amigos Tienen que estar allá Hola Soy casi de tu mismo tamaño Bueno Ok Vamos a cambiar Vamos a ir A cambiar Y vamos a ir A algún escenario Ahora si Porque amigos Es que no hemos mostrado Ningún escenario Game Passes Y Tails Tails Hola ¿Puedo volar? No Solo muevo las colas Tails de la película Amigos Tails de la película Pero bueno Queremos ir al escenario Parra papa Miren Green Hill Zone Muy bien amigos Pues yo creo que vamos a ir A Green Hill Zone Vamos a ir a Green Hill Zone Marvel Es que Se pueden acceder A los escenarios De forma manual Según yo Pero no sé cómo Así que vamos a No vamos a tardarnos Ok Vamos a hacer esto Uy amigos Aquí tenemos El Green Hill Zone De noche Bastante grande Oh Miren amigos Un ring Un ring Porque hay un ring Aquí Para hacer una pelea Como tipo Sonic the Fighters O algo así Pero Guapa Guapa No hay No hay No hay rivales Amigos Y tampoco hay Movimientos Tampoco hay animaciones Si hubiera animaciones Sería excelente Podríamos hacer un Versus aquí Si tuvieran animaciones De los personajes Y si Tails pudiera volar Estaría mejor Pero en serio Si tuvieran animaciones De los personajes Sería espectacular Amigos Para poder hacer Un roleplay De peleas Bien épico Pero aún así Está muy bonito A ver Imaginemos que funcionó Aún así Está muy Pero muy bonito El mundo este De Green Hill Zone Wow Miren nada más Amigos Está preciosísimo Preciosísimo Me gusta mucho Este ángulo Me gusta Muchísimo Este ángulo De hecho Le voy a tomar Una fotito Aquí A ver Una fotito Y pa Listo Está muy bonito Esto Ok Venga Vamos a seguir jugando Vamos a seguir jugando Vamos a seguir viendo Aquí el Green Hill Zone Porque está muy bueno Pero muy Pero muy Buenísimo Allá tenemos nuestra cascadita Que no la había visto Acá a la derecha Y luego ¿Qué? Aquí arriba ¿Qué? ¿Eh? Nada ¿Podemos subir por esta rampa? Oh Sí Apenas pudimos Wow Amigos Qué bonita esta vista ¿Eh? Qué bonita esta vista En serio Y está Muy Muy adorable Están muy adorables Los diseños Pero hay alguna forma De llegar a Green Hill Zone De manera O sea Física No sé Desde algún teleport O algo Porque a mí me parece Que no Yo no veo aquí Nada Nada de eso ¿Eh? ¿Por allá hay algo? Una vista de carreras Amigos Podemos hacer Carreritas Aquí Wow Amigos Definitivamente Voy a hacer Carreritas Con suscriptores Aquí en esta parte Una carrerita Acá A ver si hay otras A ver si hay otros lugares Amigos Donde podamos hacer carreras Primero En Green Hill Zone Y bueno Lo dejaré para otro video Eso Lo dejaré para otro video Eso Donde estaré invitando Suscriptores Así que Bueno Vamos a ir a ver Acá Acá El Marvel Zone Que amigos Se ve Increíble El Marvel Zone Ahí está El Ring De Teleport Se ve Increíble El Marvel Zone Aunque está Un poquito chiquito Me pregunto Si moriremos Si tocamos La lava Espero que no Honestamente Espero que no Porque no me quiero morir Hola Silver Sonic Uh ¿Qué es esto? Ah No Tocar Au Ok No es letal Hola Silver Sonic ¿Cómo estás? La lava no es letal Amigos Un pasadizo secreto ¿Qué es esto? Uh Cuidado con estos picos Que no matan Wow Amigos Wow 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 Ok Aquí también se podría hacer Una carrerita Amigos ¿Eh? Aquí también se podría hacer Una carrerita Bueno Ok Hay demasiado Aquí amigos Hay demasiado Hay demasiado Bueno vamos al siguiente Escenario amigos Porque no vamos a terminar Venga Me gusta Speed Highway Pero la fase original Digo la primera fase El primer acto amigos Esto no No me gusta tanto Esta zona Esta zona Como que ya es más Exploración ¿Cómo se supone Que llegamos allá arriba? No amigos No amigos No se pudo Ok Esto ha sido muy corto Esto ha sido muy Pero muy corto Vamos a ver Resort Island Resort Island ¿Y esto qué? No me acuerdo De Resort Island Amigos Esto de dónde es Pero aquí se puede hacer Otra carrera Ah Sonic R Sonic R And you see The snow is shining on me It makes me feel so free So alive It makes me want to survive A blue sky A bit of a fire And a bit of a fire It's the day It's gonna be a road Amigos Aquí podríamos realizar Otra carrera Eh Wow Estaría fantástico Muy Muy fantástico Así me gustaría Definitivamente Voy a realizar carreras Con suscriptores Aquí en este juego Bastantes amigos Pero hay un lugar Que no hemos visitado Y es el Chao Garden Aquí amigos Vamos a ver Muy rápidamente Lo que es el Chao Aquí el Dark Chao Que se ve bien Mono amigos Y era adorable Miren nada más Como planeando algo malvado Vamos a ver Los demás amigos Porque lo quiero hacer Quiero ver los demás Chaos Y quiero ir al Chao Garden Amigos Quiero ir al Chao Garden A ver Venga Game Passes No Game Passes no Eh El Hero Me voy a poner el Hero Oh Que mono Eh Como camina Vamos al Chao Garden Papá Ay Aquí está el Chao Garden Amigos Que bonito Que bonito El Chao Garden Que precioso El Chao Garden Funciona esto Nope No funciona De hecho no hay nada Aquí que funcione En esta parte Bueno No funciona Amigos No funciona No hay Mystic Rings No hay Harrier No hay Mystic Rings No Creo que es todo Lo que hay amigos Pensé que había Mystic Rings Pero no Bueno amigos Lamentablemente No hay Mystic Rings Eh No hay Mystic Rings Todo lo que acabamos de ver Todos estos mapas Son todo lo que hay Así que espero que les haya gustado El video De ser así Por favor Dele like Compártelo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y le mando un saludo A toda la gente genial Que apoya mi canal Comentando mis videos Compartiendolos Y dejando su like Están apareciendo En pantalla ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau Gracias por ver el video.